Bueno, pues aquí estamos con Gonzalo Fernández Castaño en el Tiddle 2 de este Jumeirah Golf Course donde se juega la final de Dubái, como se puede ver ahí detrás, este DP World Tour Championship, final de la race. Bueno, Gonzalo, imagino que, bueno, con muchas ganas de esta final de la race de Dubái, de poner final de la temporada y de hacerlo con buen pie, con nota y, bueno, ¿por qué no seguir soñando ahí con esa victoria final, no? Que aún hay opciones, ¿no? Bueno, pues sí, ojalá, ¿no? Encantado de estar aquí, cada vez que juegas este último torneo del año pues es señal de que has tenido una buena temporada, que estás entre los 60 mejores del circuito europeo y eso siempre es una muy buena señal, si encima llegas en una posición como la mía con opciones de ganar la race de Dubái, cosa que no me había ocurrido antes, pues mejor que mejor es verdad que las posibilidades son remotas y desde luego empiezan con mi victoria aquí así que, si lo quiero conseguir, pues me tengo que concentrar en la única cosa que puedo controlar es que yo gane este torneo. Luego, lo que hagan los demás, pues ya veremos, pero desde luego si quiero ganar depende de qué gane el torneo y, bueno, vamos a intentar con la semana. Gonzalo, coincide casualmente esta final de la race de Dubái con la final del circuito de Madrid, coincide la misma semana porque la final ya acabó ayer, ayer martes. Bueno, tú que has pasado también por todas las etapas y por todos esos primeros torneos, imagino que bueno, que para estar en la final de Dubái también hay que jugar esa final del campeonato de Madrid, ¿no? Muchas veces, ¿no? Son pasos que hay que ir dando. Sí, me acuerdo además que Vicente Blázquez la llamaba pues en vez del circuito de Madrid el rey Stulayos, ¿no? En vez del rey Stulayos, en su época el rey Stulayos, ahora este año que se ha jugado en el Enzim, que lo ha ganado Álvaro Salto, bueno, desde aquí mandarle mi enhorabuena. Y sí, yo he tenido la suerte de jugar pues algunos de los torneos del circuito de Madrid de profesionales, creo que es una magnífica iniciativa por parte de la Federación de Madrid, pues sobre todo darle a los profesionales la posibilidad de competir y bueno, de ir fogueándose, ¿no? Que hoy en día en España está muy complicado el tener torneos y yo creo que es una magnífica iniciativa y bueno, ojalá, ojalá pues de ese circuito de Madrid, de esa final del Enzim pues salgan, ahí va a estar el futuro del gol madrileño y jugadores que ojalá muy pronto pues estén jugando aquí con nosotros el rey Stulayos. Gonzalo, y hablando del gol madrileño profesional, yo creo que hay un nombre también destacado esta temporada que es el de Nacho Garrido, ¿no? Que, bueno, desgraciadamente se ha tenido que retirar de la final de la escuela del circuito europeo, va a perder la tarjeta 20 años después, bueno, ¿qué palabras le mandarías a Nacho, no? Porque así es el gol también. Nacho lo sabe bien, Nacho lleva 20 años aquí, sabe lo difícil que es esto y sabe lo difícil que es el gol y bueno, lo complicado que es mantenerse durante tantos años pues al nivel que Nacho se ha mantenido, lo cual tiene un mérito increíble. También te digo que el circuito europeo por lo general suele tener de estos jugadores en cuenta, o sea, Nacho es una persona que apoya el circuito durante 20 años, que ha ganado en diferentes ocasiones, que ha jugado la Ryder Cup. Yo creo que Nacho no va a tener problema en conseguir invitaciones, además de los torneos que entre por su categoría. Y bueno, desearle la mejor de la suerte y que vuelva a recuperar su tarjeta porque aquí es donde merece estar, que es en el circuito europeo y el circuito europeo le necesita a él también. Gonzalo, se acerca el final de año y tú sabes que con el final de año, el principio del nuevo, siempre hay muy buenos propósitos y gente que hace unas listas y que habla de lo que puedo hacer el año que viene. A mí me gustaría que le dijeras a la gente que esté mirando al golf, pero que nunca se haya acercado a un campo de golf, que quiera iniciarse o que vea algún amigo que está jugando y se lo esté planteando, que le digas por qué 2014 es un gran año para empezar a jugar al golf y a practicarlo. Mira, yo creo que desde aquí, pues invitarles a que se acerquen algún día al centro de tecnificación de la Federación Madrileña de Golf. Y que den una clase con cualquiera de los profesores que tienen ahí. Y bueno, que tengan su primer contacto con un palo de golf, una bola y que les va a costar darle la primera vez. O sea, que no se crean que esto es un juego de niños. La primera que van a dar bien, ellos lo van a notar y no sé qué tiene, tienes una especie de droga. Una vez que pegas una bien, quieras repetirlo. O sea, que desde ahí invitarles que se acerquen a la carretera del Pardo, ahí en el centro de tecnificación y que lo intenten. Porque yo creo que va a ser una experiencia inolvidable y como digo, va a ser una droga de las que les va a costar desengancharse. Y la última de esta semana, ¿algún favorito, Gonzalo, aparte de ti? Sé que es difícil porque hay una nómina aquí importante, pero si tuvieras que elegir alguno. Bueno, a mí, yo sigo confiando mucho en Rory. Yo creo que este es un campo que se adapta perfectamente a su juego, del que tiene grandes recuerdos. Ha ganado aquí el año pasado sin ir más lejos. Y bueno, desde luego ese es uno de los grandes favoritos al título. Pero como dices tú, es un plantel de jugadores impresionante y quedarse solamente con uno de los 60 participantes, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, si tengo que mojarme, me mojo por Rory. Muchas gracias, Gonzalo. Y que ojalá el domingo podamos verte con opciones. Seguir ahí soñando con, ¿por qué no, ganar esa Rory Stubber? Ojalá.